Estamos llamados a enseñarle al que está acostumbrado a que lo lideren, a convertirse en líder, al que sólo tiene esperanza, a que tenga fe, fe en nosotros, fe en el Ecuador, fe en esta ciudad altiva y solidaria, revolucionaria y tradicional, libre pero respetuosa, fe en este Guayaquil que siempre pudo y que siempre podrá, fe en este Guayaquil tan ecuatoriano y tan nuestro que nos permite decir con orgullo Guayaquil mi nombre, Guayaquil mi casa, Guayaquil mi vida, Guayaquil por siempre. Guayaquil fa en este Guayaquil.